Bonita Bonita Ten mucho cuidado Que con tu cara linda No vayas a parar a donde esta la basura Bonita Yo se que mi canto te gusta El día menos pensado Te voy a invitar Para que vayas conmigo Al paraíso soñado Y hay enseñarte Lo que es el amor Y hay enseñarte Lo que es el amor Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Ay pero ay bonita Con tu cara de perla Siempre esta fascinada Por mi dulce cantar y te voy a levantar Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla El día menos pensado Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Por tu carita de perla Por tu carita de perla La mujer es como el pan Hay que comerla caliente Por tu carita de perla 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 Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Por tu carita de perla Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Por tu carita de perla Acompáñame Y cantarás contigo aprendí Que de rodillas vendrás Viviendo por Dios Por Dios que te quiera Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Arrebatador ahora Ven conmigo Arrebatador ahora Ven conmigo Y a tu a ver Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Bonita a ti te llama Por tu carita de perla Hay que ver como camina Como mueve la cintura Que tremenda criatura Hay que gritar Que volverá Para que vayas conmigo Hay paraíso soñado Y hay enseñarte Lo que es el amor Y hay enseñarte Lo que es el amor Por tu carita de perla Por tu carita de perla